bienvenidos a off tops hoy presentaremos los 5 juegos prohibidos por la iglesia católica número 1 el juego de las escaleras para este juego necesitas estar solo tener los ojos vendados que sea de noche y no llevar ningún objeto contigo para comenzar debes recitar unas palabras las palabras que reciten no requieren que sea lo que te voy a decir ahora pero puedes partir por esta lucifer te pido permiso para entrar en tu reino esto debes decirlo con los ojos cerrados seis veces luego de eso toma un respiro y colócate la venda en los ojos comienzas subiendo y contando cada escalón hasta llegar al último luego que llegues al último escalón memoriza el número del último escalón y repite la frase mencionada anteriormente o la creada por ti y luego desciende contando otra vez hasta llegar al último si cuentas los mismos escalones fallaste y tenés que intentarlo de nuevo repitiendo la frase pero en cambio si has contado un escalón más prepárate porque el juego comenzó puedes hacer lapsos de tiempo en subir o bajar para tomar un respiro luego de la quinta vez aproximadamente dependiendo de los pecados o qué persona eres te será más fácil entrar o más difícil entrar al inframundo escucharás ruidos que provienen de tu casa algo que se cae pero no te asustes recuerda que debes controlarte en todo momento y no sentir miedo comenzarás a descender hasta pasillos ya muy lejos vas a sentir tu cuerpo con más calor respirarás olores extraños y vas a seguir bajando hasta que te encuentres con el mismísimo lucifer él te concederá un deseo preguntándote qué quieres y el deseo que hayas pensado debes decirlo sin temor y se te cumplirá luego de esto sin miedo debes volver a subir las escaleras hasta que ya no puedas subir más y solo ahí podrás quitarte la venda y respirar profundo ya que ha terminado el juego número 2 engañar al espejo este juego parte de una leyenda como todos estos juegos trata de engañar al espejo como pone un espejo en frente de un lugar donde puedas dormir si ya tienes uno en frente de tu cama mejor porque no tenéis que mover nada acuéstate y ya esté el dormido cuando sientas que el espejo de verdad se creyó que estás dormido levanta la mano con cuatro dedos lo que vas a ver es tu reflejo pero solo con tres dedos levantados muy bien engañaste a un espíritu pero ahora no puedes volver a darle la espalda a un espejo la leyenda de donde parte este juego dice que un niño de 12 años lo jugó y le dio la espalda no lo encontraban y lo buscaron en todos lados más tarde su hermano encontró el espejo con tres grietas en un lugar donde no se habían fijado y con sangre escrito no lo intentes tú también número 3 el hombre de la medianoche debe ser exactamente 12 00 ante meridiem cuando empieces realizar el ritual de lo contrario no funcionará los materiales que sudeste requieren incluyen una vela una puerta de cadera por lo menos una gota de su propia sangre un pedazo de papel fósforos o un encendedor y sal si estás jugando con varias personas todos ellos tendrán su propio set de los materiales antes mencionados y tendrá que realizar los pasos por separado escribí tu nombre completo nombre segundo nombre apellido y segundo apellido en un pedazo de papel y poner al menos una gota de sangre en el papel deja que penetre en su interior apaga todas las luces de la casa anda a la puerta de tu casa que debe ser de madera y coloca el papel con tu nombre delante de esta ahora tome la vela y la luz coloque la vela en la parte superior del papel con su nombre golpe en tu propia puerta 22 en punto veces la hora debe ser 12 00 ante meridiem sobre el golpe final a continuación abra la puerta apague la vela y cierre la puerta acabas de dejar entrar al hombre de la medianoche en su casa inmediatamente vuelve a encender tu vela alojarse en un solo lugar todo el juego solo se traducirá en el hombre de la medianoche encontrándote se aconseja continuar en movimiento a través del juego acá es donde comienza el juego ahora debe estar al acecho alrededor de su casa ahora completamente a oscuras con la luz de las velas en la mano el objetivo es evitar el hombre de la medianoche a toda costa hasta alcanzar exactamente 3 y 33 si la vela se apaga es porque el hombre de la medianoche está cerca de vos tenés que encender la vela dentro de los 10 segundos siguientes si no tenéis éxito en volver a encender la vela a continuación debes inmediatamente rodearse con un círculo de sal si no tiene éxito en ambos el hombre de la medianoche entonces inducirá una alucinación de los más grandes de su miedo hasta 3 y 33 si tienen éxito en volver a encender la vela entonces usted puede continuar si tienen éxito en la creación del círculo de sal tenéis que permanecer dentro del círculo hasta 3 y 33 seguí hasta el 3 y 33 sin ser atacado por el hombre de la medianoche o de ser atrapados en el círculo de sal usted ganará el juego de la medianoche el hombre de la medianoche a continuación saldrá a las 3 y 33 y estará a salvo de proceder a la mañana alojarse en un solo lugar todo el juego sólo se traducirá en el hombre de la medianoche encontrándote se aconseja continuar en movimiento a través del juego número 4 el juego del rey guillermo toma una vela el tamaño color o forma no importa lo que importa es que te dure por varias horas así que una veladora de vaso no vendría nada mal no importa la hora del ritual lo que importa es el ambiente procura que sea en un cuarto con un espejo de buen tamaño en el cual se pueda reflejar tu rostro y lo que está detrás de ti con respecto al ambiente tiene que ser estrictamente en un cuarto sin luz sin ruido ya solas si estás seguro que nadie te interrumpirá por un buen tiempo agarra una silla y siéntate frente al espejo con la veladora prendida entre tus manos descansando sobre tus piernas te concentrarás en la imagen que refleja acuérdate que sus voz pero a la inversa cuando estés listo a enfócate a tus propios ojos procura ver tu reflejo en tus mismos ojos mientras invocas esta simple oración última camar sundilo en voz alta sin gritar y después repetida mentalmente trata de mantenerte fuerte vas a sentir que te comienzas a tensar y todo se volverá oscuro en lapsos cortos menos tu reflejo cuando notes que tu imagen comienza a desvanecerse dicen que acá has comenzado a abrir tu propia puerta te adviertan que vas a tener un desfile de imágenes nada gratas y algunas reconfortantes no te asustes porque ese es el secreto resistí seguramente vas a ver parientes difuntos porque ellos estarán allí para protegerte de los entes que estás retando cuando todo sientas que ha comenzado pide un deseo el que gustes no importa penas en alguien en especial metete en su mente en sus sueños háblale mentalmente intimídalo ordénale incluso pero acuérdate no parpadear por nada del mundo número 5 el juego de las escondidas solo debo advertirte que una vez hayas empezado deberás continuar hasta el final dejarlo en la mitad es muy peligroso para ti y tus seres queridos quienes por cierto no deben estar en la casa al momento que juegues se recomienda también dejar todas las puertas sin cerrojo y mantener un celular contigo todo el tiempo por si acaso para este ritual vas a necesitar un muñeco de algodón que tenga brazos y piernas arroz una aguja hilo color rojo una taza de agua salada un cuchillo o cualquier herramienta punzante y un lugar donde esconderte en lo posible una habitación purificada con incienso que tenga un televisor en buen estado extrae todo el relleno del muñeco y reemplázalo con arroz esto representará a los órganos del muñeco y atraerá a los espíritus corta alguna de tus uñas y colócala dentro del muñeco ahora cose al muñeco de nuevo utilizando el hilo y ata el resto del hilo a su arteria sellando así alemán espíritu que invocaste llena una bañera o algún recipiente grande con agua y pon la taza de agua salada en la habitación donde te esconderás ponle un nombre al muñeco el que quieras excepto el tuyo empecemos a jugar a las 3 de la mañana dile al muñeco tu nombre y es el primero tú serás el primero en buscar ve al baño y pon el muñeco en la bañera con agua apaga todas las luces de la casa ve hacia tu escondite y enciende el televisor cierra los ojos cuenta hasta 10 vuelve al baño y apuñala al muñeco con el cuchillo ahora di tú eres el siguiente seguido del nombre del muñeco al tiempo que lo pones en el piso del baño en cuanto el muñeco toque el piso corre hacia tu escondite has roto el sello que retenía al espíritu dentro del muñeco ahora ese espíritu está enojado y te busca en tu escondite podrás sentir la presencia de lo que sea que está buscándote mediante el televisor este empezará a comportarse de modo extraño a medida que ello esté más cerca de ti no te muevas ni hagas ningún sonido si purificaste el ambiente con incienso el espíritu no entrará cuando te canses pon en tu boca media taza del agua con sal sin tragarla ni escupirla así te mantendrás protegido de lo que merodea por tu casa y con el resto de la taza en tu mano sal de la habitación y comienza a buscar a tu compañero de juegos de más está decirte que no se encontrará en el baño cuando lo encuentres échale el resto del agua salada y escupe sobre él la que tienes en tu boca grita tres veces yo gano deja que el muñeco se seque quémalo y luego deshazte de él no extiendas este ritual por más de dos horas gracias por quedarte hasta el final delegación video digan en los comentarios que tops quieren que haga